El estado de salud de José Manuel Mireles Valverde, líder del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec, se reporta delicado, pero estable. Presenta traumatismo cráneo encefálico leve, mandíbula dislocada y contusiones múltiples, como rompimiento de vértebras. Fuentes médicas señalaron que Mireles Valverde se encuentra consciente y lúcido en el área de cuidados intensivos. Gracias por ver el video.